El show comienza en el Foro de las Estrellas, a través de los mejores canales, Streaming Networks, canales de YouTube y páginas de Facebook, se unen para darle vida al Foro de las Estrellas. El Foro de las Estrellas. El Foro de las Estrellas. El Foro de las Estrellas. Llevamos hasta tu casa música, ambiente y diversión total. El Foro de las Estrellas. Forjando y Consolidando Talentos. Los mejores artistas a través de las mejores páginas. Y patrocinados por las mejores empresas. El Foro de las Estrellas. Consolidando y Forjando Talentos. Sé parte de la evolución. Ok, buenas tardes a toda la gente que ya está conectado, está bonita tarde. Vamos a iniciar con nuestra participación. Nosotros somos el grupo romántico. Romántico, increíble, creo que sí. Y esto suena más o menos así. Fui, tu gran amor, luego tu voz, tu amanecer, el compañero de tu ayer. Mi vida, mi alma y mi ojo, mi juventud, mi soledad. Dame tu cuerpo, tu sonrisa, tus defectos, tus caricias. Y ahora otro ocupa mi lugar. Otro duerme junto a ti. Es difícil olvidar. Comprender que mi camino se acababa. Que sin ti no valgo nada. Romántico, mi juro. Tu gran amor, luego tu voz, tu amanecer. El compañero de tu ayer. Mi vida, mi alma y mi ojo, mi juventud, mi soledad. Dame tu cuerpo, tu sonrisa, tus defectos, tus caricias. Y ahora otro ocupa mi lugar. Otro duerme junto a ti. Es difícil olvidar. Comprender que mi camino se acababa. Que sin ti no valgo nada. Y ahora otro ocupa mi lugar. Otro duerme junto a ti. Y él se lleva lo que amé. Sin pensar que ayer te tuve entre mis manos. Y ahora eres de mi hermano. Y quiero huir. Quiero llorar. Quedarme aquí. Echar a andar. Romperlo todo y empezar. Adiós. Te digo adiós. Y sin volver la vista atrás. Me iré despacio una mañana. Con la vida destrozada. Mientras otro ocupa mi lugar. Otro duerme junto a ti. Es difícil olvidar. Comprender que mi camino se acababa. Que sin ti no valgo nada. ¡Bien! Y con mucho cariño. La familia Rodríguez. El show comienza en el Foro de las Estrellas. A través de los mejores canales. Streaming Networks. Canales de YouTube y páginas de Facebook. Se unen para darle vida al Foro de las Estrellas. El Foro de las Estrellas. El Foro de las Estrellas. El Foro de las Estrellas. Llevamos hasta tu casa música. Ambiente y diversión total. El Foro de las Estrellas. Forjando y consolidando talentos. Los mejores artistas a través de las mejores páginas. Y patrocinados por las mejores empresas. El Foro de las Estrellas. Consolidando y forjando talentos. Sé parte de la evolución.